Tanto busqué, cuanto encontré. Tanto perdí, cuanto gané. ¿Cómo pagarte de Carlos Rivera? En esta historia me suena. ¿Cómo pagarte? De Carlos Rivera. Me suena lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos una nueva integrante aquí en la producción y en la familia. A mi lado, Maya Ricote Rivero. ¿Cómo estás, Maya? Muchas gracias por tenerme aquí. Desde Miami, como debe ser. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo pensé que me iba a contestar así como de me voy a parquear mi coche, me suena lovers. Pero el día de hoy te quiero preguntar antes que nada, ¿qué significa la música para ti, Maya? Pues, mucho, yo creo. O sea, siento que la vida sin música, pues, da un poquito de hueva. Sería muy feliz la música. Sí, y ya empecé a cantar hace poquito y me encanta el jazz. ¿Eres de jazz? ¿Qué es tu favorito de jazz? Pues, Ella Fitzgerald es la reina del jazz. Miren, nada más, mi sona lovers. ¿Es tu tipo de música favorita del jazz o tienes algún otro tipo de música? Tengo, esa, los ochentas, así, el disco me encanta. ¿Eres alma vieja? Sí. Ah, me encanta, mi sona lovers, soy de la música de antes. ¿Era de lo mejor, ti? ¿Era una canción favorita? Eh, no sé. Pues, es que tengo varias. Creo que mi favorita puede ser Switch Out of Mine. Uy, ¿crees que es de las mías? ¿Ah, sí? Sí, santo. Sí, chan. Sí, la vi un poco rockera yo. Santo Dios, es una lovers. Y yo la veía así muy tranquila, así, y de repente la han de ver así en la regalera, ¿no? O también la de Living on a Prayer, ¿no? Sí. La otra es de Guns N' Roses. Sí. Mira, nada más, es una lovers. Yo aquí metiendo el rock a todo el mundo, lo estoy metiendo en el lado oscuro de la música, ¿no? No, y de tus canciones, ¿cómo se llama alguna canción que vayas a sacar tú ahorita? Pues, todavía no he sacado canciones, ojalá pronto, pero, pues, estoy buscando hacer covers ahorita de como, tal vez, Eric James o Ella Fitzgerald, justo, o Patsy Cline. En un futuro aquí le están viendo a una futura estrella de jazz. Puede ser, puede ser. Oye, ¿cómo sientes que la música puede ayudar a la vida de las personas? Pues, siento que como artistas y cantantes, pues, escriben letras y pueden identificarse con el público, entonces, si estás pasando por un momento así fuerte o triste, las músicas van liberando esas emociones y te deja fluir cosas que no sabías que tenías ahí atrapadillas. Totalmente de acuerdo con su analogo. La música nos acompaña, ¿no? En cada emoción y sentimiento que le metemos a la vida, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a ver en este capítulo de esta historia? Me suena, mi Maya. Vamos, estamos ahorita en un centro de rehabilitación y va a haber una historia de amor por aquí. Ah, miren, historias de amor en el centro de rehabilitación, me suena lobo, está muy hollywoodense esto. Pero si no quieren perderse lo que hay en este gran capítulo, véanlo porque seguramente se van a identificar con él, van a aprender muchísimas cosas. Yo me voy porque aquí ya estoy viendo unos doctores que me están viendo con cara de que regresa a tu habitación, maldito loco. Mi Maya, muchísimas gracias por estar con nosotros, te adoramos, caramba. Muchas gracias. Me suena lobo, los queremos. Y recuerden que la música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos.